Los síntomas, causas y cómo tratarlo, colega. Mira, esta cosa llamada embolia de líquido amniótico, AFE, es algo que no pasa mucho pero que puede ser muy peligroso, sobre todo cuando se está pariendo. En este video vamos a janguear un rato con los síntomas, las causas y cómo se trata el AFE. Síntomas de embolia de líquido amniótico. Los síntomas de AFE pueden variar de persona a persona, pero casi siempre ocurren de repente y pueden ser graves. Los síntomas comunes incluyen dificultad para respirar, dolor de pecho, pulso acelerado, baja presión arterial, confusión o agitación, convulsiones, sangrado, falla de órganos. Si tú o alguien que conoces experimenta alguno de estos síntomas durante o después de dar a luz, busca atención médica de inmediato. ¿Vale? Causas de la embolia de líquido amniótico. La AFE sucede cuando el líquido amniótico, las células fetales, pelo o alguna basurilla entra en la sangre de la madre y desata una reacción alérgica. Esto puede hacer que el sistema inmunológico de la madre se pase de vueltas y suelte químicos que pueden estrechar los vasos sanguíneos y bajar la presión arterial. La AFE también puede provocar coágulos de sangre y daño al corazón, pulmones y otros órganos. La causa exacta de la AFE es un misterio, pero suele suceder en las mujeres que han tenido varias embarazos, tienen más de 35, tienen historia de asma, alergias o otros problemas de respiratorios. Tuvieron algunos problemas durante el embarazo, como preeclampsia, una placenta previa, se les induyó o aumentó el parto. Tuvieron una cesarea u otros procedimientos invasivos durante el parto. Voy a explicarte cómo se trata la AFE, que suele ser con un manejo agresivo de los síntomas y las complicaciones. Esto puede incluir terapia de oxígeno para ayudar a respirar, líquidos y medicinas para estabilizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, transfusiones de sangre para reponer la sangre perdida, tratamiento para las convulsiones u otras complicaciones neurológicas, diálisis u otras terapias de apoyo en caso de fallo de los órganos. En los casos más graves, pueden ser necesarios procedimientos de emergencia, como la resucitación cardiopulmonar, CPR, o la oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO, si la cosa se pone más fea. La AFE es una condición rara y difícil de predecir, pero reconocer y tratar rápido puede mejorar la situación. La embolia de líquido amniótico es un problema raro pero grave que puede causar síntomas repentinos y severos durante el parto. Ocurre cuando el líquido amniótico o otros desechos entran en la sangre de la madre y causan una reacción alérgica. La AFE suele pasar en mujeres que han tenido varios embarazos, tienen más de 35 o tienen problemas de embarazo o respiratorios previos. El tratamiento es un manejo agresivo de los síntomas y problemas. Y en los casos más graves, se pueden necesitar acciones de emergencia. Si tú o alguien que conoces tiene síntomas de AFE durante o después de dar a luz, hay que buscar.